¿Qué es el planteamiento de la economía circular? Verónica Kuchinov, que es emprendedora, fundó la primera empresa, que se llamaba Cicla, en 2004, especializada en productos reciclados y gestión innovadora de los residuos. Es también cofundadora de Simbiosis y responsable de proyectos sobre aplicaciones industriales. Presidenta de la Comisión de Energía y Recursos del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña y presidenta del Congreso Internacional Rural. Vamos a empezar por ellas y después, desde las distintas instituciones donde tenemos voz y donde se nos conocen las iniciativas que se van a llevar a cabo, desde el ámbito europeo, con Florent, el ámbito autonómico, y finalizaremos con iniciativas que se están poniendo ya en marcha desde lo local. Así que, sin mal, pasamos la voz a Verónica. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, la verdad es que es un placer. Y nada, felicitaros también por esta iniciativa que estáis haciendo. Ya me he visto. Felicidades, simplemente, lo que quería hoy era explicar mi experiencia, compartir mi experiencia en temas de los años que llevo trabajando en eficiencia de los recursos en industria, en proyectos de simbiosis industrial, para explicaros cómo vemos, los que nos dedicamos a estas cosas, el papel que puedan tener las administraciones locales en el apoyo hacia la transición en esta economía circular. Ayer, Ariadne preguntó cómo se aplicaba la economía circular, porque un poquito es la teoría, pero dice, bueno, vamos a ver en qué casos se aplica y cómo es lo que se puede palpar. Y la verdad es que se ha preguntado el millón, ¿no? Yo lo que diría, y resumiendolo mucho, es que la economía circular se podía aplicar en dos grandes escalas. Y digo que estoy resumiendo muchísimo. Una cosa es aplicar la economía circular a nivel de empresa privada, individualmente, como lo podrían estar haciendo, pues, empresas que son las que están figurando como ejemplos en todas las partes, ¿no? Philips, Lecox, todas estas empresas que empiezan a dar servicio en lugar de producto, ¿no? Por ejemplo, Bosch, una empresa de fabricaba lavadoras, que ya no vende lavadoras, vende lavados. La lavadora en tu casa no es tuya, simplemente pagas todo el dinero. El hecho de que esta empresa no sea propietaria, digo que esta empresa sea propietaria de la lavadora, hace que ya se encargará de que la lavadora se dure lo máximo posible, que sea fácil, desmontable, reparable, y apuntará, hará contratos específicos con aquellas empresas para reciclar los productos y recuperar materiales para volverlos a utilizar en su producción, etcétera, etcétera. Lo que hace es ser eficiente, mucho más eficiente porque es suyo. La otra es a nivel de ecosistema industrial, y es lo que se llama la simbiosis industrial, que es la aplicación de estos conceptos, pero a nivel del tejido industrial. Ver no solo las empresas individuales, sino que interrelacionales entre ellos formando parte de un ecosistema. Es como subir el zoom de la película y mirar a nosotros desde arriba diciendo, ostras, aquí hay todo este grupo de empresas que se parecen a estas de aquí. Y no solo que hay empresas, sino que, oye, además aquí hay un bosque, y hay una piscina municipal, y hay una gente que trabaja aquí y se tiene que descazar hasta allá. Y vas haciendo una película de todos los recursos que pueden hablar en el territorio. Es la visión territorial. Y es lo que voy a hacer en Fasis ahora, en el papel que las administraciones legales tienen para desarrollar este tipo de proyectos de simbiosis industrial y las más ventajas que hacen en lo que es el desarrollo territorial. Ayer también vi que todo el mundo hablaba de bosques, y me gustó mucho, así que ayer por la noche incluí también. Bueno, esta es un ejemplo de Rolls-Royce, que son empresas de estas como la de lo que he dicho de Bosch, que hace años que decidió que no vendía motores, sino que vendía horas de vuelo. Y eso cambió su relación con las compañías aéreas de una manera drástica, que hace que tanto ellos, los de Rolls-Royce, como los de las compañías aéreas, hayan ahorrado muchísimo en costes de gestión de motores. Pues yo también quería meter una foto de bosque. Porque es que además me parece que es verdad, es decir, todo esto nace de aquí. En un bosque, como se dijo ayer, no hay residuos, la energía constantemente fluye, toda viene del sol. Y además, cuanto más diversos el ecosistema, más rico, más crece. Pues hagamos que nuestras industrias ponen parte de un ecosistema, en este caso industrial. Y enseñámoslas y favorezcámoslas para que ayudemos a que colaboren, a que aprendan a cambiar los modelos de negocios para que el intercambio de estos recursos sean posibles y sobre todo sean económicamente viables. Lo que está claro es que cuando una persona ve esta fotografía, todo el mundo ve que es un casillo. Que es todo aquello que nosotros nos deshacemos cuando ya no nos es útil. Pensemos que estamos tirando el 60% de todos los recursos que consumimos. El 60%. Viviendo en un planeta con recursos limitados. Bueno, esto tiene en los días contados. Esto tiene problemas sanitarios, tiene unos... Necesito una gestión controlada, con lo cual unos costes. Lo que tenemos que hacer es intentar que estos residuos se conviertan en recursos. Para ello hace falta cambiar las reglas del juego. Ayudar a cambiar los modelos de negocio. No como los abusos, sino diferentes, que son los que se basan en la economía circular. ¿Qué es la simbiosis industrial en el fondo? Cuando hemos visto todo esto, no deja de ser una estrategia empresarial. Y lo que busca esta estrategia es hacer que empresas tradicionalmente separadas, trabajando separadas, aprendan a trabajar conjuntamente identificando oportunidades de negocio. ¿Dónde están esas oportunidades de negocio? Básicamente están en dos sitios. En uno, en la provisión de recursos. Busquemos soluciones innovadoras a la provisión de recursos. Y busquemos la valor añadida a los recursos orgánicos. Proyección de recursos. Pues cuando una empresa que tenga problemas porque la volatilidad de precios, ¿no? O lo que siempre se dice, las cajes del material. Vea que tiene un material, una empresa que tiene un plástico ABS de mucha calidad. Y que su precio en el mercado es altísimo, pues a lo mejor se plantea buscar relaciones diferentes con sus clientes para recuperar al final de uso ese material y volverlo a incluir en su proceso. Se aprevisiona esas materias primas de una manera diferente. También contactando con empresas de transporte para que hagan viable toda esta logística inversa. Esa es una manera diferente de aprovisionar de materias primas. El baño ha leído a recursos sobrantes. ¿Cuántas empresas sabemos que generan materiales valorizables, pero que son en pequeñas cantidades y que individualmente no valen la pena? No sale rentable el valorizarlo y hacer cualquier otra gestión que no sea contratar un gestor de transición y que se lo lleve. Pero esa empresa, que a lo mejor genera ocho toneladas al año de un plástico, si se junta con otros vecinos suyos más o menos cercanos, a lo mejor juntos ya tiene 500 toneladas de piso plástico o asimilables. 500 toneladas ya hace que sea rentable, pues que a lo mejor venga incluso un gestor de residuos y se implante en la zona, atrayendo inversión y recupere esos materiales. Y si puede ser incluso devolviéndoselos a sus generadores. Y si no, valorizándolo y metiéndolo en la cara. Este tipo de soluciones son las que también proporcionan la asimilosis industrial. Lo que es verdad es que las empresas españolas han hecho un cambio brutal en los últimos años hacia eficiencia, son muy eficientes en la gestión de recursos, pero individualmente, a la que salimos del individuo, de la empresa, pierde la eficiencia. Y es ahí donde trabajan las asimilosis industriales. Hay un estudio de la Universidad de Barcelona que dice que si la eficiencia de la empresa española está alrededor del 95%, individualmente, cuando pasa polígono industrial, no digo las cifras exactas, pero son del orden, pasa al 80 y algo, cuando pasa municipios del 70 y no sé cuántos, en orden de país estamos al 45% de eficiencia. Con lo cual, ¿y dónde pasa? ¿Qué pasa con todos estos recursos? Bueno, pues son que necesitan de la colaboración de empresas para hacerse viables. Y como no hay nadie que lo haga, no se hace, se pierden. Y es ahí donde trabajamos. Esto es un típico esquema de un ecosistema industrial. Esto es el caso de... Esto es en Suecia, pero ilustra lo que serían las relaciones que hay entre las industrias. Aquí, en este caso en concreto, como pasa en muchos casos de polígonos en Suecia, en los nortes de Europa, el centro siempre está en centrales térmicas. Centrales térmicas o incinerados de residuos, que lo tienen muchos. Pero sea como sea, la relación no solo entre las industrias, sino con el municipio, veis que arriba de todo está el municipio, el municipio es el gran consumidor, por ejemplo, del calor que da esta planta térmica, también es el que da un montón de residuos a las plantas de biogás, de tratamiento de residuos, también es el que proporciona el mercado adecuado para ciertas... para que los sistemas de distribución de calor sean rentables, porque son los propios habitantes. Y no son los habitantes, sino las instalaciones municipales propiamente dichas. Una piscina será un consumidor de agua caliente de un municipio. Y así con todo. Pues esto hace que sea viable el tratamiento de toda una serie de recursos que si no, de esta forma, individualmente, se saldrían del circuito y llenar para vertederos. Os voy a contar unos casos... ¿Estamos bien? Vamos a contar unos casos de ejemplos de aquí, que yo me he encontrado personalmente, como ilustrando para que veáis de dónde salen las necesidades y tal. En este caso, que es un caso de temas de innovación en materiales. Había una empresa especializada en corcho, que era una especie de especialista en prensas. Luego había una especialista en aglomerantes, en resinas. Sabía muchísimo de qué resinas utilizar y cómo, cuándo y cómo. Y una empresa constructora, que tenía, entre otras cosas, que colocar un montón de pantallas acústicas para tráfico en carreteras, como medidas de corrección de impacto ambiental. Había esta empresa que, cuando tenía que comprar las pantallas acústicas, las tenía que comprar a unos precios hiper-mega caros, y que además venían todas de Dinamarca, o si no, eran de hormigón, que pesaban un horrón, que casi pagaban más de transporte por carretera, por los camiones, que el coste total de las placas. A todo esto, había una zona en Gerona, donde se acumulaban una gran cantidad de empresas dedicadas a la automoción, y que, entre todas ellas, generaban una cantidad tal de residuos que colapsaban el vertedero de Gerona. Y eran materiales, sobre todo, tipo revestimientos de moquetas. Las moquetas de interior de coches, de las tapicerías, las bandejas traseras, todo este material era el más dominante. Entonces, se inició un proyecto de investigación para transformar ese material, que además se utilizaba en plan acústico del interior del automóvil para separar cabina y motor, y de esta si funciona para temas acústicos en coches, porque no puede funcionar para temas acústicos en otro lado. Entonces, hizo un proyecto de investigación en el que estas tres empresas colaboraron juntas, juntamente con el generador de residuos, para desarrollar este producto. Producto que, al final, sale en mercado, consume una cantidad de residuos, que son los que os ponéis aquí, hace que la empresa que está fabricándolo pueda competir con los muy, muy bajos precios que tiene el hormigón. Es muy difícil trabajar con cosas que se producen a gran escala, pero gracias a que, como era un residuo, no tiene precio, pues puede competir en mercado. Aparte, naturalmente, de todo el valor ambiental y de certificación que tiene el ex. Y la parte de comunicación también fue muy importante, porque era como devolver el coche a la carretera de una otra forma. Porque cuando se acababan los residuos postindustriales, se iba el postconsumo a los desvallestadores de automóvil y se cogían también restos de moquetas de desvallestadores de coches. Con lo cual, en el fondo, era devolver el coche a la carretera. Importante el tema del storytelling que hay detrás de cada producto, porque la gente entonces dice, cuando estás comprando esta pantalla, no solo compras una pantalla que te sirve, sino que, oye, hay el esfuerzo de varias empresas al detrás. Todas las pantallas de compra son residuos que no van después a vertedero, etc. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque entonces es cuando dicen, ¡Ostras! Vale. Otro caso es este de KSTN-D. En este caso es un ejemplo de tratamiento conjunto de residuos. Aquí se unen cuatro pequeñas alcoholeras y dos productores de vino. ¿Vale? Fesionético do medio. Estos dos generaban tal cantidad de residuos, y cada uno se los... de las prensas de vino y tal, ¿no? Cada uno se lo estaba tratando por separado y cada uno intentaba hacer recuperación de alcohol por su lado. Hasta que vieron que ni uno ni el otro sobrevivían, y sobre todo las pequeñas alcoholeras, no daban abasto. No podían hacer frente a las inversiones que requerían para poder competir en el mercado. Por lo cual, al final se unieron todas. Se unieron todas y ahora están haciendo el tratamiento conjunto. Escoministra. Tienen las viníconas, tienen el tratamiento asegurado, las alcoholeras que han tenido dinero para hacer las inversiones y permiten, además, hacer un montón de cosas más. Están haciendo instalaciones totalmente autosuficientes en energía. Están haciendo el tránsito en masa, temas de placas solares, lo están automatizando y convirtiendo en smart, etc. Uniéndolas a las fincas agrícolas. Está podiendo desarrollar negocio. Y la otra es una atracción de inversión. Está claro que la unión atrae. Bueno, en este caso, había una productora, esto está en la terra, de internacional de nitrógeno y etanol, con una cantidad de emisiones de CO2 bastante potente. Entonces, también tenía vapor residual. Lo que permitió esto, poniéndolo en valor, lo que hizo el municipio es poner en valor, en un programa de simplicación industrial, este tipo de recursos sobrantes, que mientras tanto tenían que pagar. Era un problema ambiental. Lo puso en valor y al final detectaron tipos de empresas a las que podía interesar. Fueron a buscarlas y al final encontraron una de invernaderos que utilizaba el calor residual para que crecieran tomates allí, durante todo el año, y encima inyectaban el CO2 en tierra, con lo cual aumentaba el rendimiento de las plantas. No solo atrajeron la inversión de esta empresa en ahí, sino que crearon puestos de trabajo. Y se deshicieron de dos recursos que hasta entonces era un problema ambiental y económico. En un municipio, es un factor clave en todo este juego de simbiosis industrial. Primero, porque como ciudad, como él, concentra un montón de recursos, y no solo los de las industrias, sino también los municipales en sí. No nos sirve nunca de todos los residuos y los consumos que hacemos como individuos. Hay un entorno favorecedor de negocios, hay polígonos industriales, hay estipos económicos, y todo esto constituye un sistema urbano. Sin el uno, sin el otro, no tiene sentido hacer nada. Hay que utilizar los tres a la vez. ¿Por qué es importante el tema del municipio? Porque siempre se necesita un líder. En todos estos proyectos siempre salen barreras, siempre salen cosas que te atrabancan. Estás aquí, hay esta reglamentación. Una reglamentación que era súper válida en el su día cuando se hizo, a lo mejor que se hizo no sabiendo que podía haber otra casuística. ¿Por qué no se puede cambiar? Si la administración está dentro de todo este proyecto, es mucho más fácil trabajar en cambiar regulaciones, modelos, etc. Naturalmente, también pueden promocionarlos, proveer financiación. Es mucho más fácil si está en la administración local emitido en un proyecto para decir «Oye, necesitamos un banco de pruebas». Ah, pues mira, utiliza este parque. Que si no, o sea, vete tú a ver donde puedo hacer yo un banco de pruebas. Es importantísimo el papel. Luego lo veremos si me da tiempo acabar de explicaros un par de ejemplos. Experiencias de simbiosis industrial a nivel internacional hay muchísimas. ¿Vale? Muchísimas. Digamos que aquí lo que he destacado son el típico ejemplo de simbiosis industrial que según uno lo ha ido a lo ha ido de Caldenburg. ¿Vale? Y luego el programa nacional británico de simbiosis industrial. Ya no es de ciudad, es de país. En Caldenburg... ¿Qué cantos me quedan? Poquito. Vale. Pues no voy a explicar el proyecto de Caldenburg. Lo explicaremos después. Solo voy a decir que gracias al proyecto de simbiosis industrial en Caldenburg no solo se logró solventar un tema ambiental y económico sino que socialmente la ciudad ha crecido. ¿Por qué? Porque crearon todo un turismo industrial alrededor del proyecto atrayendo a congresos esto animaba también al tema de los hoteles al tema de los restaurantes turismo y segundo que además propició que la universidad de la ciudad creara una titulación específica con lo cual también contribuía a la sensibilización global de todo el resto. Están como líderes en todos estos temas. El programa nacional británico y aquí simplemente voy a poner un ejemplo nació del impuesto del vertedero es decir aumentaron los impuestos de vertido y con ese dinero lo que hicieron fue apoyar proyectos de desarrollo de tecnologías más sostenibles y entre ellas estaba este desinviéndose industrial. Ya llevan como 10 años trabajando ahora son 8 ahora son 10 son 10 de cada euro que invirtió el gobierno al final recupera 9 en forma tanto de directos como de indirectos por temas de los que nos han tenido que pagar como país puestos de trabajo no perdidos con lo cual seguridad social que tienes que pagar paradas etc. Todo esto de cada euro 9 es rentable. ¿Qué se necesita para implantar un proyecto de desinviación industrial? Tener una fuerte voluntad política y naturalmente interés empresarial ¿no? Aquí lo único que decir que aparte otra cosa de los que se necesita es una tercera parte mediadora un promotor si no hay alguien que tira del carro siempre no funciona esto es como un grupo de amigos que quedan si quedan es porque siempre hay alguien que llama al restaurante y reserva si no muchas veces ni quedaríais ¿no? Bueno pues aquí lo mismo es decir todo el mundo una empresa y luego te ven ostras sí tendríamos que hacer esto pero el día a día se te olvida si no hay alguien que dice oye has llamado al otro os he montado una reunión para mañana y os he invitado aquí al gestor de residuos que os va a solucionar el problema ah vale perfecto pues voy si no hay esta persona estos proyectos no saben y muchas veces esta figura la puede liderar el ayuntamiento el ayuntamiento o alguna asociación local tienen que ser las acciones locales o son las asociaciones empresariales o son cualquier otro tipo de administración pero local tienen que ser de allá que conozcan a la gente a los empresarios pero tiene que ser alguien que promueva si no no funciona simplemente ya para acabando comentaros que en Cataluña estamos ya hemos empezado el proyecto piloto de simbiosis industrial en Cataluña en Manresa hace un año que estamos en marcha y aquí lo que lo promocionó naturalmente el ayuntamiento de Manresa como es piloto en Cataluña también intervino la agencia de residuos de Cataluña por parte de la administración y intervinieron directamente las diputaciones interesantísimo porque eso se tiene que reproducir y luego el consorcio de tratamiento de residuos porque concentra una cantidad de recursos esos lugares los gestores de residuos municipales sobre todo el centro verde y todas estas cosas que son importantes de que estén involucrados y solo para acabar comentaros que lo que hacemos aquí es coger toda la información disponible de las empresas que hay distribuida por aquí el ayuntamiento tiene muchas las declaraciones de residuos tienen otras los de Hacienda tienen otras las cogemos todas y las ponemos juntas y con esto lo que nos permite es bueno nosotros trabajamos con una plataforma que gestiona datos en los que nos permiten para cada empresa por ejemplo esta la beta roja nos puede decir mira en papel y cartón tienes cuatro sinergias potenciales que están aquí estas cuatro sinergias potenciales si apretas el cuatro al final te sale que industrias son las con las que tendrías algún tipo de sinergia ¿por qué? porque previamente hemos introducido estos datos ¿vale? o sea las empresas que o tienen el mismo residuo que tú o a lo mejor utilizan una materia prima que podría ser tu residuo parte de ella entonces tú sabes y las personas las puedes pedir pues si está dos calles más allí porque tienes un mapa que te lo dice ¿no? todo con esto lo que nos permite es identificar oportunidades para poder poner en contacto estas empresas y decirles ¿no sabíais vosotras que estabais haciendo más o menos lo mismo? pues mira con este sí pero con este con este con este no pues yo pues conoceros ¿vale? y entonces lo que hacemos también naturalmente es estas sesiones de trabajo con los empresarios para que identifiquen estas oportunidades son talleres muy creativos tipo los que habéis estado haciendo estos días aquí en el que no solo sale la oportunidad que a lo mejor nos hemos identificado sino salen millones más muchísimas más ¿no? y es muy divertido bueno esto sería otro mapa y simplemente concluir que esta colaboración en simbiosis industrial no aparece espontáneamente siempre hace falta alguien que lo promueva ¿eh? no es inmediata estamos hablando de una transición con lo cual no esperemos resultados mañana si nos ponemos resultados dentro de cinco años es importante concentrar datos de industria no hay datos de industria los supermercados saben la hora la edad y la franja de ¿no? cuántos pasos damos dentro del supermercado para cuando vamos y no tenemos información sobre industria se necesita un proactivo ¿vale? a la figura esta del amigo que llama en reserva el restaurante y por lo tanto un periodo de arranque una inversión inicial es por eso también que la administración local puede jugar un papel importante arrancando el proyecto una vez que arranque después es sostenible económicamente y lo utilizan después las empresas para decir ya lo cojo es mío pero hace falta alguien que lo arranque y ahí es el gran papel que tiene la administración local para acabar simplemente anunciaros que estamos trabajando en estos conceptos a nivel de ciudad y economía circular en Barcelona en noviembre se va a celebrar el congreso el Circular Economy European Summit a la cual pues estáis todos invitadísimos a venir si no podéis venir también estarán con los de la Ellen MacArthur Foundation ¿vale? y os pasaremos información si siempre gracias estaremos atentos gracias aplausos 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 gracias gracias gracias